Hoy es el último día en Oaxaca. Fui a comprar cosas para llevar a Corea. También llevaré chaplines. A ver si van a gustar mis padres. Últimamente pasé un poquito para ver Oaxaca. Era todo hermoso como siempre. Últimamente saludé a mis abuelitos. Y cambié mezcal para que tomaran antes de regresar. Gracias, Oaxaca, por otro buen momento.